El 8 de septiembre, estudiantes del 7º año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 4 de Florencio Varela, participaron de una clase de Ingeniería Electromecánica junto con estudiantes avanzados de dicha carrera. La idea de estar hoy acá es presenciar una clase teórica de ensayo de máquinas eléctricas propuesta por la gente de la universidad y para que los chicos que se reciben este año ya vayan viendo cómo podría ser una clase teórica en la facultad. Y bueno, de paso que conozcan la facultad, que conozcan el laboratorio de máquinas eléctricas, bueno, que vean que también la facultad les puede ofrecer otras alternativas, no solo la Ingeniería Eléctrica. Que tengan contacto con otra gente, que tengan contacto con otros alumnos. Está muy buena la clase porque hay alumnos de cuarto año y ven cómo es la dinámica de la clase, cómo se relacionan los alumnos con los profesores. Creo que eso está bueno. El profesor es una eminencia y sabe mucho, la verdad. Me falta mucho. Y no, estuvo buena la clase. Me gustó, me pareció interesante. Y nada, me gustaría inscribirme y seguir esta carrera. Esta visita contribuye a fomentar el trabajo en conjunto entre nuestra universidad y las escuelas medias y técnicas de la región.